Tiene la palabra la diputada Mónica Salazar. Gracias, señora Presidenta. Primero que nada, agradecer esta oportunidad en la cual se quiere poner sobre blanco, sobre negro, la importancia que tiene para esta Cámara de unificar todos los proyectos y hacer esta promoción de una alimentación saludable. Pero también tenemos que hacer memoria y saber que para eso se creó una ley nacional, la 27.642, que habla de la promoción de alimentación saludable. Y le tenemos que contar a la sociedad que acá, en esta Cámara de Diputados, trabaja actualmente la diputada Claudia Paladino a la cabeza, el diputado Armando López Rodríguez, quien les habla, y un equipo interdisciplinario de educación, bromatología, defensa del consumidor, asesores, toda la gente trabajando para sacar la mejor ley en la alimentación saludable. ¿Y por qué digo esto? Porque hay gente que trabaja, que tiene ganas, y gente que no. Y para dar discursos políticos, para dar eslogan, para dar cifras y montarse sobre ellas, sin hacer el verdadero cambio, sin hacer y provocar un verdadero cambio, entonces vamos a seguir siempre en lo mismo. Es patético montarse sobre estos datos o cifras que duelen a toda la sociedad, nos duelen a todo, pero también nosotros tenemos que trabajar y hacer algo para modificar esto. Nosotros hemos hecho durante otros años, por ejemplo, estaba un proyecto que fue ley, que es de mi autoría, la ley 53, 56, 31, que habla de la alimentación saludable en instituciones educativas, que la llamaron kioscos saludables, pero eso fue importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que había muchísimas cosas para hacer. Mientras la política iba bien, mal, regular, distribución de recursos, los índices de pobreza, el endeudamiento, que nunca va a parecer que se van a poder hacer cargo el gobierno nacional anterior, porque parece que no fueron ellos, entonces pareciera que no hay trabajo. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo a la sociedad?